En la oportunidad de hoy les quiero mostrar lo que es la Escuela 520. Esta escuela, abandonada, una escuela que hace algunos años funcionaba justamente como tal centro educativo, donde chicos venían a instruirse, hoy está prácticamente, hay una familia que vive cuidando el establecimiento escolar, pero está poblada de gallinas, no son alumnos, son gallinas, son chanchos y los tradicionales perritos, las mascotas, los canes que terminan cambiando por completo lo que debería ser una institución escolar. Muchos son los motivos, uno de ellos el estado de los caminos, donde reflejamos la situación y el malestar de los productores autoconvocados, pero les quiero dejar esta imagen, podemos ver literalmente las gallinas que están en la escuela, no hablan, solo picotean, solo cacarean y dan a luz esos pollitos, que servirán seguramente para apacentar el hambre o la situación difícil que se vive en esta zona, en la zona norte de la provincia de Misiones. Es una situación realmente complicada, compleja, por lo menos por los estados del camino, y ver la escuela cerrada con rejas, pero sí con una precaria vivienda donde cuidan, que no usurpen este lugar, pero nos llama la atención que en vez de alumnos en esta escuela hay gallinas y chanchos. Esto ocurre a escasos kilómetros del municipio de Nuevo de Julio, a escasos kilómetros de la ciudad del Dorado, y en el norte de la provincia de Misiones, la verdad que es una situación lamentable. Bien, esta es la parte de atrás de la escuela, fíjense lo que es el pasto, bastante crecido, bastante alto, tal vez consecuencia de las últimas lluvias, pero bueno, insisto, hay una familia que está cuidando el establecimiento, pero esto es la parte de atrás, y ahí le hablaba las gallinas, ¿no? Ahí está, son las que en vez de alumnos hoy están en el establecimiento escolar, la escuela 520. Hola, ¿qué tal? Usted es la que cuida, ¿no? ¿Usted cuida la escuela? Tiene gallinas acá, ¿no? Tiene gallinas acá, sí, porque gallinas y chanchos, es decir que en vez de chicos hay chanchos y gallinas. Hay gallinas, chanchos. ¿Los puedo ver? ¿Los puedo mirar? ¿Eh? ¿Los puedo pasar a mirar? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar un ratito. Bueno, fíjense. Le hablábamos de... Esto es una escuela, ¿no? Las gallinas. Es la escuela 520. Hola. Estamos mostrando a las alumnas. Exacto, ahora después de la guía. Acá están los pollitos. ¿A cuánto estamos de la ciudad del Dorado acá? ¿A cuánto estamos de la ciudad del Dorado más o menos? ¿Cuántos kilómetros? ¿10 kilómetros? Sí, más o menos. Estamos a 10 kilómetros de 9 de julio. ¿Y acá están los chanchos o quién? No, a ver, ¿se puede ver? No, a ver, ya. Ah, está. Pero acá se ve que duermen, ¿no? Porque acá comen. Bueno. Escuela 520, reitero. Mientras los productores están haciendo su... No. ¿Convocatoria? Ahí está. Esto vendría a ser el baño de la escuela. Los pollitos. Y los chanchos están un poquito más alejados. Y a la noche los traen acá al baño. No, la verdad que... Prácticamente zona de monte. Una situación... Muy, muy llamativa. Escuela 520... En el norte de la provincia de Misiones, ¿no? Fíjense. Tendríamos que preguntarles si... Si saben algo de literatura, si saben algo de... La aritmética. Familiarizadas ya las gallinas con... El establecimiento escolar donde, obviamente, está. Fíjense, las aulas cerradas. Inhabitadas. Pero sí... Bueno, acá... Quienes cuidan, en este caso, el establecimiento. Pizarrón. Vacío. Sin letras. Sin números. Sin números.